muy bien mi gente que más como estamos hoy por la mañana hoy por la tarde hoy por la noche no importa en qué momento estés viendo esto te doy la más cordial bienvenida a bill bullet production nuevamente hoy con otro vídeo y te agradezco por estar acá hoy rápidamente te voy a mostrar cómo eliminar un mensaje de whatsapp tanto en tu dispositivo origen como en el dispositivo receptor en el whatsapp de ese contacto al que tú le enviaste un mensaje te voy a mostrar cómo hacerlo así vamos a abrir el whatsapp y vamos a enviar un mensaje lo vamos a enviar en este momento lo enviamos vamos a ir a verificar si es verdad que este mensaje fue enviado y fue recibido y el mensaje fue recibido aquí está abajo y el mensaje llegó en orden entonces cómo hacer para eliminarlo vamos a ir al whatsapp origen al whatsapp que generó el mensaje vamos a dar un tap sostenido sobre el mensaje que enviamos vamos a dar tap en la parte derecha superior de tu dispositivo en los tres puntos vamos a dar donde dice anular vamos a dar en el label que nos aparece donde dice anular y el mensaje se anuló dice anulaste este mensaje a las 7 43 vamos a ir a ver si es verdad que el mensaje se anuló en el whatsapp receptor yo aquí tengo dos whatsapp por una cuestión de ejemplificar tengo dos whatsapp instalados en este dispositivo entonces este mensaje fue eliminado nos dice aquí a las 7 43 sin ningún tipo de problema ahora la aclaración fundamental la aclaración básica con respecto a esto lo estoy haciendo a través de un mod esto no se puede hacer aún a través del whatsapp oficial yo realmente espero que esta función se agregue a lo más antes posible porque la gente lo está usando la gente lo está pidiendo casi estoy seguro que se va a actualizar en breve entonces sólo tendrás que instalar el modo que yo te voy a dejar en un vídeo que yo ya tengo hecho en este canal y te voy a dejar en la descripción de este vídeo un link directo hacia ese vídeo en ese vídeo te muestro cómo se instala correctamente este modo cómo se instala de forma adecuada si tú vienes del whatsapp oficial bueno habrá una forma correcta de instalarlo si no vienes del whatsapp oficial y quieres instalarlo directamente en tu dispositivo sólo tendrás que disponer de una sim de una segunda sim e instalar sin ningún tipo de problema muy bien si te gustó este vídeo y como siempre te digo te agradecería un buen like y que te suscribas hasta pronto no olvides suscribirte comentar calificar el vídeo